Hoy es sábado con Andrés Hoy es sábado con Andrés Tus sueños vas a alcanzar, dinero ganar Será un sábado muy especial Porque hoy es sábado con Andrés 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 Porque la alegría por fin llegó a tu hogar Porque la diversión entra ya a tu vida Y porque hoy es un día muy especial Estamos contentos porque hoy es sábado con Andrés Queda ya con ustedes para todo el Perú El señor Andrés Queda ya con ustedes para que hoy es sábado con Andrés Con un sábado con Andrés Y de emociones me harán vibrar Vas a reír y gozar Cantar y bailar Será un sábado muy especial Con un sábado con Andrés Con un sábado con Andrés Tus sueños vas a alcanzar, dinero ganar Será un sábado muy especial El 13 es el día de mi madre y por eso escogí un 13 para inaugurar En primer lugar, gracias a Dios Por permitirme ingresar a sus hogares Gracias a Panamericana Televisión Gracias a todos los directivos Gracias Federico Anchorena Gracias Moreno Por apostar en mí Gracias a nuestro nuevo Ejecutivo de Venezuela Gracias Cadena Sur Porque el día de hoy Ingresamos a Estados Unidos A todo Miami, Nueva York, New Jersey Saludos Japón Y parte de Europa Sí, ya estamos Estamos A través de Cadena Sur Y por qué no Agradecer a lo más importante A ustedes Al público televidente Permítanme Tan solo Conocerme Mi nombre es Andrés A partir de hoy Quiero que conozcan mi corazón Tan es así De que ustedes La gente de a pie La gente que realmente camina y que lucha Y hoy Les voy a contar La historia Del por qué Voy a hacer este programa A partir de ahora Y para el público Gracias por venir Nos vamos Rapidítomo A una puña Oiga No saben lo que está pasando en el set Wow Miren el público El público Es nuestro mejor alimento Es las pilas que necesitamos Es que te digo Lo que pasa es que yo le dije Yo le dije al público Y a todo el país Es un programa totalmente regalón Un programa que realmente Es que cuando ellos escuchan regalón Por ejemplo ¿Cuál es la temática del programa rápidamente? Por ejemplo ¿No? Solo es un ejemplo Si me voy al público ahorita Y rumbo totalmente Y rumbo totalmente Escúchenme Selepcio Un ejemplo les doy Tu nombre José Ventura García ¿Tu nombre? José Orestes Ventura García Natural de Cajamarca De Cajamarca De los quesos Lo mejor es quesos Sí, naturalmente Gracias a ustedes Por permitirme hacer uso De la palabra En este simpático Y solemne Lindo Oye ¿Te cree que es político? Parece candidato A la alcaldía Hablando de candidato Tenemos un José Tú eres nuestro primer participante Naturalmente Agarra el micro Hable lo que quieras Ya Gracias a todos ustedes Queridos hermanos Por permitirme hacer uso De la palabra En este simpático Y solemne canal Y por agradecerle a nuestro Andrés Ya ¿Cómo? Tranquilo El número de DNI 08966178 El primer regalo Del día Dólares Cuenten 20 40 60 80 ¿Cuánto? 100 No, no, no Por favor Por favor Le pido por favor ¿Cuánto fue? 100 ¿100 fue? No contaron Porque acá hay 100 120 140 160 180 Los primeros 200 dólares 300 dólares Así estamos Dando Porque hoy es Soba de con el 3 Te agradezco mucho Muchas gracias Gracias a todos Realmente yo le dije Es un programa totalmente regalón Y quiero felicitar A mi productora Cecilia Gracias José Valpartida Gracias equipo de producción Gracias Gracias Poco a poco Voy a ir presentando Esta maravillosa escenografía Gracias Una escenografía totalmente de primera Y hablando de escenografías Gracias por todas estas maravillosas flores ¡Wow! Miren, miren Un paneo Por favor Un paneo Qué bello Es un set Realmente Impresionante Muchísimas gracias Y hablando de flores ¿Con qué cámara estoy? ¿Con esta? Y hablando de flores Ustedes saben que yo estaba En América Televisión Hace tres meses Como una de las reinas Más amadas y queridas Como es la señora Gisela Valcárcel Mi amiga personal Gracias por darme la oportunidad De estar a tu lado Valcárcel ¡Preciosa! Pero yo También quería Y no quería No quería Soltarme de las reinas Y si de reina se trata Yo dije Quiero una coanimadora Una coanimadora Que tenga muchas condiciones Que sea bella Que el mundo Haya visto Esa belleza Por fuera Y por dentro Inteligente Y preciosa Hemos hecho una química Realmente Espectacular Señoras y señores Marina Mora Nuestra coanimadora La vía de Marina Para Marina Mora Coanimadora De Porque hoy es sábado Con Andrés Por Paga Americana ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes Feliz de estar aquí Porque he estado con Andrés Deja que su público se aplauda Están enloquecidos Gracias Qué bella Qué preciosa Linda Marina Un placer estar contigo Andrés Muy feliz Agradecida por esta nueva oportunidad Y que déjame decirte Que la diversión La alegría Y la solidaridad Vuelven a la esquina De la televisión Así que estamos felices De volver contigo Cinco de la tarde La cita Marina Rosas Flores 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 pero por doquier Mira que linda Por favor Marina Lee 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 Leemos las Y les agradecelas Andrés Tengo por todos lados Rafael Chacón De Villa María Triunfo Fuertes aplausos para ellos Para este nuevo comienzo De la televisión peruana Le brindamos toda la suerte Del mundo Para que le vaya muy bien En todo Dios es muy grande Y la seguirá iluminando Hacia el Calimino Del éxito Mucha suerte Señorita Marina En esta nueva etapa Le desea A todo el personal De mi escuela Marina Mora Modelos y Misas Muchas gracias Chicos Marina Por acá tenemos Bellísima Mario Carosi Gracias Por todo Que belleza Bellísima También te ha mandado Flores para ti Para mi Bellísima Si claro que si Quiero agradecer Las flores Por favor Oye Todos los alcaldes Nos han enviado flores El alcalde Jesús María Enrique Ofrofoma Roberto Gómez Baca Alcalde de Surco Que bellas flores Que lindo Gracias Roberto Gracias Cookie Flor Hermoso Bueno Cookie Flor Siempre No sabes como me han ingreído En el camerino Unos tulipanes hermosos Andrés Que belleza De quienes más tenemos Marina A ver Déjame ver por aquí Muchos éxitos Andrés y Marina Lavanderías limpio Muchas gracias Yo quiero agradecer Yo quiero agradecer Andrés el día de hoy A quien me viste Vamos para acá No sé si ves En este nuevo comienzo Como siempre Como en muchas partes Gracias En muchas partes de mi vida Muchísimas gracias Norca Te quiero Por el hermoso vestuario Ya saben que la pueden encontrar En Camino Real Cuadra 11 Por supuesto A mi maquillaje peinado Gracias a Montalvo Spa Montalvo Spa Instituto Montalvo Formando profesionales de la belleza Ubíquenos al 462 2520 Gracias Raulita Blanaut 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 Gracias Un besote Y por supuesto Los accesorios de Bellissima Y voy a agradecer Las flores más especiales Ya les voy a presentar El próximo mes seguro Que voy a presentar Las flores más lindas Que me han llegado Es de Luciana Luciana Sé que me estás escuchando Sé que me estás escuchando Luciana Ya sé que me estás escuchando Te amo mucho El otro mes Le voy a presentar A Luciana Oye Que lindo Todas las flores Que lindo el escenario Es un lujo de verdad Va a ser un placer Este nuevo inicio De muchos regalos Mucha diversión Y sobre todo Para toda la familia Que no hay programa familiar A las 5 de la tarde Marina A ti Yo te comenté Te voy a comentar Te lo conté Cuál fue mi inspiración Regalarme un absoluto silencio Para contarle a todo el país El por qué Me inspiré A hacer este programa Marina Te comenté Que Beto Ortiz Me presentó A un amigo Que se llamaba Johnny Él escribió De la selva Y comenzó a escribir Y a escribir Beto me lo conversó Y me fui a tocar Millones de puertas Para poder traerlo De la selva acá Claro que sí Y yo te digo una cosa Y lo más lindo Marina Del programa Es que está acá Johnny Ven amigo Ven por favor Bienvenido Johnny Bilbao Johnny y su mamá Ven Johnny Johnny viene acompañado De Nelly Marra Pérez Que es su mamá Una señora Muy fuerte Bienvenido Johnny ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! Para que te caiga ¡Bravo! ¡Date la vuelta! Johnny es como un hijo Para ti Andrés Bienvenido Qué lindo ¿Cómo lo quieres señora? Agarra el micro Johnny Bienvenida Bueno él todavía 25 años Él todavía no puede agarrar Para que le ponga por favor El micro Claro que sí Él es Johnny El motivo Y tú lo sabes Tú eres el motivo Por cual hice este programa Tú supuiste Tú sabes señor ¿Te acuerdas? Todo lo que nosotros luchamos Desde mucho tiempo Y yo no lo conocía Johnny Toqué miles de puertas Y realmente no se abrieron ninguna ¿Es así o no Johnny? Dale Ponle el micro por favor Marina Cuéntales un poco a la gente Johnny Sí Quiero agradecer a Gal A Don Andrés Porque me ha permitido conocerlo Muy en su interior Es una bellísima persona Le agradezco a Dios Que esté conmigo en estos momentos Y felicitarle por este programa Johnny Su mami por favor Qué linda inspiración Qué linda inspiración Ellos fueron mi inspiración Sí, ellos fueron mi inspiración Estás feliz Qué fuerza Ponle el micro por favor Marimita A ver Sabemos señora que lo cambia Lo viste Se han tenido que regresar hasta Tarapoto Ella sí Todo Ella es una mujer Wow Primeramente doy gracias a Dios Por haber conocido a esta bellísima persona Que para nosotros es un ángel Día a día Él nos está apoyando Y no es hoy Y no es hoy porque tengo programa Muchas gracias No es hoy porque tengo programa A ustedes les digo Esto viene de muchísimo De muchísimo No es ahora Por eso que él fue mi inspiración Johnny Tú sabes que tú eres mi hijo Con el Tú sabes que eres mi hijo Y yo te quiero Yo le conté a Josette y a Génesis A mis hijas En Estados Unidos Yo le conté Sobre la historia que tengo un hijo Y que eres tú Al quien me encargo de todo Su desayuno Su almuerzo Su comida El departamento Sí Estaba en cuarto ciclo de derecho Ojalá que vuelva a estudiar Por supuesto que lo vamos a lograr Johnny Te quiero presentar A mis hijas Que realmente son tus hermanas Ahora Porque no las conoces Pasa Josette y pasa Génesis Bienvenidas Josette y Génesis Disfrutados Porque yo estaba con Andrés Qué lindo Tenerte aquí Josette Súper actriz además La familia completa ¿Cómo estás Génesis? Johnny Josette y Génesis Ahí están tus hermanas Te hablé Estamos todos juntos Te hablé Te hablé de ellas Y ya estamos todos juntos Y espero Yo tener más Más hermanos Johnny Yo tengo A través del Hilo telefónico A qué cámara Se puede dirigir Porque Hay familia Que realmente Marina Que él no lo Que él este No ve mucho tiempo Señor Vente para acá Vente para acá Señor estamos acá Para creírla Mire cuánto amor Le tiene Andrés Déjala un segundito Conocer Qué paz Tranquila Yo te lo dije Hace mucho tiempo Dios no va a permitir Ayudar a mucha gente En este país Sí Sí Tranquila Lo que pasa Que tú sabes Cómo es Estamos en vivo Realmente Y no podemos Lógicamente Controlar las emociones Josette Y Marina Escúchame Johnny Tienes el micro Yo lo único que te pido De que a través De esta cámara Yo sé que tú tienes Tu familia Marina En tu ciudad Y yo quisiera Que los saludes A ellos Hola Espero que estén Bien allá Les extraño muchísimo Aún tenemos Muchas cosas Que compartir Voy con muchas Esperanzas A seguir con ustedes Con muchas ganas De abrazarles Besarles Y decirles Cuanto les quiero Gracias Claro que sí Johnny sabemos Que es un chico fuerte Quedó cuadrapléjico Desgraciadamente Gracias A ese accidente En Trujillo Regresar Separar sus estudios Sabemos que Desde chiquito Luchó Porque su papá Lo abandonó Le ofreció pagarle La universidad Como muchas Dos personas Que son de mal corazón Pero él Gracias a su mamá Y a la familia De su mamá Está saliendo adelante Y gracias a ti Andrés Allí está En la línea telefónica Tu sobrino José Javier Dile Dile a José Javier Salúdalo Señor Salúdalo José Javier Díganle aló Díganle aló Díganle aló Le quiero mucho Aló Aló Hijo Monstruo mami ¿Cómo estás hijita? Bien mamá Te estoy viendo Le estoy viendo a mi hermano Le veo tan bien Recuperado Hermoso ¿Sabes qué? Te digo una cosa Dejemos de hablar más Dile que pasen Por favor Que pasen Para que ellos vean Porque hoy es sábado Con Andrés Lo hace posible La familia De Johnny Bilbao A la que no ve Hace mucho tiempo Se reencuentran con él Y son testigos De esta mejora Y esta unión familiar Que es lo que siempre Tiene que primar ¡Gracias! Vamos Yoset y Génesis Llévenlo porque tienen Que conversar mucho Ya conversamos Ya vamos a conversar Lleven el aplauso Para Johnny Y toda su familia Gracias Yoset Vayan toda la familia ¡Guau! Gracias también A Yoset y Génesis Por estar acá En el inicio Del programa Andrés Me imagino Que estás tan millonado ¡Guau! Vamos al público Televidente Vamos al público Y pongámonos fuerte Marina Porque empezamos Bailando Por un éxito Es el momento De ganar Bailando Por el éxito Porque hoy es sábado Con Andrés Comenzamos Andrés Porque hoy día Empieza la competencia Tenemos muchos regalos Y vienen a acompañar Este momento Este lanzamiento De programa Un concurso Que se llama Bailando por un éxito Bailando por un éxito Nuestro primer participante Primer participante Diego Lagiwon Tiene 20 años Vive en Surco Se considera un chico Muy competitivo Y quiere ser reconocido Por el público Por su talento Bienvenido Diego Vamos a la pista de baile Y él no viene solo Raúl Por supuesto Tenemos su padrino Una madrina De lujo De lujo Baila Encanta No sabes Campeona de baile Es una china espectacular También Adelante Nuestra china preciosa Y querida por todo el Perú Corre video Bienvenida China Fabián Un nombre en la televisión Como la famosa china Aclamada por miles de fans En un reality De competencia Considerada campeona absoluta De baile En la televisión peruana La única e indiscutible China Fabián Bienvenida Fabián Está ya chida Hamburgio Hoy es sábado Con Andrés ¿Cómo estás? ¿Qué tal? China radiante Y espectacular La pista de baile Es tuya Adelante China A la voz A la voz De la china Y de los participantes Cuando guste maestro No 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 Todavía no Todavía no Parame Dos segunditos Tranquilo Estamos en vivo Es primer programa ¿Cuál es la música que cogiste? Chicharrón Y es con cariño Y con todo el amor No, no es partida Es chicharrón Porque es chicharrón Pero es con mucho cariño Para mi abuelita Que tanto la amo Un beso para tu abuelita No hay ningún problema ¿Ya tenemos chicharrón? Ya está Solamente esperamos Andrés La señal de la china Fabián ¡Láncele a maestro! ¡Láncele a maestro! Pa, 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 pa Mujeres quieren chicha Mujeres quieren chicha Mujeres quieren chicha Chicha, 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 chicharrón Mujeres quieren chicha Mujeres quieren chicha Mujeres quieren chicha Chicha, 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 chicharrón Chica, 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 ch ¡Buenísimo! ¡Chicharrón! ¡Oye Dios mío! ¡Cárbaro! La pista de baile está que queman y la competencia sigue, Andrés. Y nos vamos con nuestro segundo participante. Segunda participante, Edith Villavicencio. Tiene 20 años, vive en San Juan de Miraflores. Le gusta todo lo concerniente al arte, cantar, bailar y actuar. Y además lleva clases de ballet. Señorita Villavicencio, a ella siempre le gustó bailar, Andrés. ¿De quién se trata de nuestro padrino ahora? Él es un chico muy guapo. Más queridos y carismáticos del medio, ha participado en concursos de baile con un éxito rotundo. Ahora quiere seguir demostrando que es el mejor, ya que él es el reportero del pueblo, Víctor Hugo Dávila. ¡Víctor Hugo Dávila! ¡Bienvenido a la pista de baile! ¡Bienvenido reportero del pueblo! Porque hoy es sábado con Andrés. ¡Bienvenido Víctor Hugo! Más amigo que enemigo, ¿no? No, 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 no. Ese es el reportero del pueblo. Aparte que ya tiene pues cancha en el gran show. Bueno, sí, la verdad estoy muy contento. Andrés, hay una cosita fundamental, lo más. Es hacer televisión como lo que estás haciendo. De repente el rating no sumará, pero sí va a sumar el corazón de la gente. Que hacer televisión significa darle a la gente lo que necesita. Y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, Víctor Hugo. ¡Bienvenido! ¡Gracias, Víctor Hugo! ¡La pista es tuya! Y a la orden que tú digas, ¿ah? Y a la orden. Entonces, Víctor Hugo, nos das la señal y lanzamos la música en Porque Hoy es Sábado con Andrés. ¿Todo listo? ¡Suéltela, maestro! ¡A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando! ¡A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando! Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado. ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar ese querer que me hizo tanto amar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar? ¿Cómo para olvidar ese querer que me hizo tanto amar? Y seguimos siempre para adelante. ¿Cómo para olvidar ese querer que me hizo tanto amar? Como para olvidar, como para olvidar, como para olvidar a ese querer que me hizo tan jamás Y sobre todo, ¿qué tal energía de Víctor Hugo? Ha venido con las pilas cargadísimas Con las pilas como están ustedes también con las pilas Nos vamos con nuestro tercer participante, BTR Tercer participante, Diego Alza, tiene 23 años y vive en Carabayllo Desde siempre le gustó cantar, actuar y modelar, estudió danza clásica y le fascina la salsa Bienvenido Diego a la pista de bailando por un éxito Mucha suerte, y él no viene solo, Andrés Él viene con una mujer también muy bella Una madrina espectacular, ¿eh? Claro que sí, vamos a ver el de Ter Es una de las mujeres más sensuales de la televisión Ha demostrado su garra y habilidad en programas de competencia Dice que aún no ha demostrado todo el talento que tiene dentro Y esta es su oportunidad Ella es la bellísima Rosángela Espinosa ¡Rosángela! ¡Adelante Rosángela! ¡Bienvenida Rosángela! ¡Churrítima! ¡Rosángela! ¡Cuidado que te me caen! Una esperta también en los bailes Felicitarlos por esta nueva etapa Marina Mora, Andrés Hurtado Yo sé que les va a ir súper bien Y bueno, a darle mucha alegría en este nuevo programa Y la veía en mi pedía de la tarde con su rosa Claro, aquí estoy con mi rosita Así que títeme porque ustedes tienen millones de seguidores Claro que sí, ahí están mis fans Nosotros recién empezamos, Rosángela Empezamos con Fuerza ¡La pista de baile es tuya, Rosángela! Esto es Bailando por el Éxito Cuando me des la señal lanzamos la música Claro que sí, que suena ¡Mira, maestro! Hola Me llama Romeo Es un placer Conocerla Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Terminamos en la cama Terminamos en la cama La pared y muerta Música ¡Propuesta indecente! Oye, oye, qué sensualidad Oye, qué sensualidad de bachata Qué sensualidad de bachata La bachata tiene un ritmo Maestro, ¿me puede poner un poquito de bachata? ¿Te atreverías a olvidar que tenés bachatito? Yo sí, yo sí Dale, dale, dale Hola Me llaman Romeo Es un placer conocerla Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Mira, Rosángela, lógicamente Esperen un ratito, ¿eh? Rosángela Rosángela ha bailado bachata con su pareja Lógicamente porque están entrenados Yo también tengo mi pareja Yo sé, Steven Una bachatea Rosángela Un pedacito Yo ya te iba a reclamar, Andrés Pero si invitas a yo, se vino el problema Es el primer programa, ya Ajá Bailando por el éxito El Porque Odio es Sábado Pero Andrés Presenta el baile de Andrés y Yosetti Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si te arreglas Si te arreglas que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tus manos En Jesús María Los géneros que le gusta bailar Son la salsa y el hip hop Y además tiene el filar obstetricia Y tenemos el BTR de nuestro padrino Adelante maestro Es modelo, coreógrafo profesional Y dueño de una figura espectacular Tiene un swing para el baile Que aloca a todas las peruanas Su talento es inigualable Así como su lindo carisma Ya que él es El papi Eduardo Pastrana Bienvenido Eduardo Pastrana Porque hoy es Sábado con Andrés ¿Cómo estás Eduardo? Bienvenido A la pista de baile Todas las chicas se mueren por este hombre ¿No? Chicas por favor Chicas Gracias Mira la señora Enloquece Salset Están locas por ti todos papi Muchísimas gracias a todos Este es mi hijo Un besito para todas las mamis Andrés quiero felicitarte Porque estás elegantísimo Quiero decirte que este programa Es desde ya un éxito Y tengo que decirte Que de verdad que tienes A una preciosura aquí al lado Marina verdad que está preciosa Qué lindo Gracias Eduardo Papi por favor Déjate estar siriando Primero te vas al 4 Las ideas a Gisela Ahora con Marín Papi por favor Es un aparador Un aparador de reino Ya te conozco papi Cuidado Vamos a la pista de baile Eduardo Bailando por el éxito Con Eduardo Pastrana Y la señal suena Y la música también Eh mamá Eh mamá Eh mamá Eh mamá Eh mamá Yo Llegaron los que faltaron B.O.G Yabat 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 Mátele serio Bailando por el éxito Viva laadem T.O.G Bailando para el mar Oma Bailando para el mar Bailando para el mar Bailando para el mar Bailando para el mar Just don't watch me Ya se lo que te explico junto a ti allí, para que sepas como se hace y de donde vienes y no ve que se hace fuerte pero no puede, yo te quiero que quede y eso a ti te mata si la gente no, cuando lo tenia no lo aprovecho, para la calle mira que tu va mi amor, para que no juegue con el corazón no juegues con la mujer porque te vas a quemar tonto, me vuelve que un palo, yo no me como tu, no quiero tener dos, con mucha atencion se te perdió la viola junto a su canción no hay tanto de nación, te digo yo mi amor, será tu otra canción ¡A fuego! ¡Cuántos aplausos! ¡Rápidamente nuestros participantes! Adelante papi, estamos en un programa en vivo realmente usted tiene una cita, 5 para las 5 de la tarde todos los sábados quieres ganar premios, concursos, quieres hacer lo que quieras, pues ven a la esquina de televisión el público es el único programa de televisión acá no necesitas demarcar, demarcar con tus teléfonos, marque asterisco no se cuanto acá no necesitas eso, acá quien manda es el público silencio el público decide, mediante sus aplausos y su grito el aplauso para ellos el aplauso para ellos entre el primero y el segundo están peleaditos el aplauso para ellos no vayan a pensar parece que queda en casa el aplauso para ellos ¡Víctor Hugo! ¡Es nuestro primer finalista! ¡Adelante Marina! Muchas gracias Andrés y siguen los premios en el programa así que el día de hoy vamos a ver en el siguiente bloque lo que viene porque vamos a estar muy regalones en esta tarde y si usted piensa que lo ha visto todo espérese un momentito que nos vamos a unos cortes comerciales y regresamos aquí porque hoy es sábado con Andrés un agradecimiento especial a Puebles Domaris Puebles para el hogar, restaurantes, hoteles, cafeterías, discotecas y más encuéntranos en la avenida 28 de julio 2465 segundo piso La Victoria o llámenos al 474-0367 no cambien el canal, ya regresamos porque hoy es sábado con Andrés porque hoy es sábado con Andrés tus sueños vas a alcanzar, dinero ganas será un sábado muy especial porque hoy es sábado con Andrés porque hoy es sábado con Andrés porque hoy es sábado con Andrés porque hoy es sábado con Andrés